Sigamos adelante con determinación y unidad, enfrentando los desafíos con valentía y creatividad, construyendo el futuro con la misma pasión y convicción que guiaron a nuestros fundadores. Que este aniversario sea un recordatorio de que la revolución cubana sigue viva en cada uno de nosotros, que cada logro alcanzado y en cada desafío superado, esta es la fuerza que nos impulsa para avanzar sin detenernos y caminar siempre con la frente en alto.